Si me quieren elegir una vez más Le quería sin pensar Que es que no hay nada que pensar Y que no hiciste ni motivo ni razón Para dudarlo en un segundo Porque yo siento lo mejor Que tomo ese corazón Y que te lo hiciera y que yo me quedo prohibido Si te dan todo lo que te digo Sé que nadie te jura conmigo en su voz Y todavía me preguntan si me quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mí Y no me pases por el pensamiento Y todavía me preguntas si te quiero Si esto no es querer entonces Ni me cuido qué será Si necesito de tus besos Para que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada en el espejo Te entrega mi vida y mi corazón Y es por eso te pregunto Y es por eso que pregunto Tú de qué vas Tú de qué vas Si no hay un minuto de mí Y el ego Y que no me pases por el pensamiento Y todavía me preguntan si me quiero A ver todas las mujeres en la siguiente Amante nos van a ayudar a cantarla bien fuerte A ver cómo dice la cuenta de tres Una, dos, tres, dice Yo quiero que se escuche más bonito, más fuerte Como lo saben hacer las mujeres mexicanas del Estado de México Una, dos, tres Y se te ha dado Y se quedan enteros de México Y todavía me preguntan si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi derecho Que no me pases por el pensamiento Y todavía me preguntan si te quiero Y todavía me preguntan si te quiero Sigo vivo En cambio tú De veras que te ves pasar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Debes matar El trono De México Ya lo ves Sigo vivo Con la misma Con la misma pila de optimismo En cambio tú Te ves nerviosa Te ves nerviosa De macrada Pálida Pálida Péroza Que a veces no tengo Ni qué comer Pero afortunadamente Duermo Muy bien En cambio En cambio En cambio tú De veras que te ves pasar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo En cambio tú De veras que te ves pasar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Madre mía de Guadalupe La reina del Tepeyá Yo que tanto te he ofendido He venido hasta tu altar Casi todo el mundo entero Te ha venido a conocer Porque tú eres el lucero Que Dios mandó pa' creer Toditos los mexicanos Pestejamos con honor El día doce de diciembre Fiesta de nuestra nación Madre mía de Guadalupe Madre mía de Guadalupe Desde que amarte Desde que amarte Dios supe Madre mía Yo te venero He venido hasta tu altar A ofrecerte mi cantar Para ti linda morena La reina del Tepeyá La reina del Tepeyá Lo más bello y más hermoso Que México ha de tener Es tu imagen Madre mía Que dejaste aparecer Con el polvo en las narices Quiero decirle a mi raza Que encuentro a toda madre Y rondando por tu casa Ya tengo tres días de pego Porque me dejó mi vieja Dice porque soy borracho Se largó y ahora se queja A el polvo de amable Porque así siento que vuelo Quiero un pase de las buenas Pa' que se me baje el pedo Yo disfruto de lo bueno Cuando ando con mis amigos Correando con las morras Y escuchando unos corridos Ya me siento a toda madre Aunque sé que ya se ha ido Con la mota y el perico Se me olvida lo dolido Me gusta el polvo de amable Porque así siento que vuelo Quiero un pase de las buenas Pa' que se me baje el pedo Ya me voy Ya me despido Ay nos vemos el otro año Te pare en mota y perico Yo le seguiré cantando Estravasar Esta vida eu não Vou estravasar Vou estravasar E sozinho exigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira porra de água Deixa eu vir a luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Se pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira porra de água Deixa eu vir a luta, não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou lição A lição aprendi daqui Dentro desse meu coração Dentro desse meu coração Eu aceito resposta até desaforo Mas Deus dá mil forças pra continuar Eu me groce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!